La bacteria Enterococcus fecalis en la que hemos centrado nuestra investigación es un comensal habitual del ser humano y de muchos animales y de los insectos, pero al mismo tiempo es un importante patógeno hospitalario que causa infecciones en muchas ocasiones de gravedad y por ello es muy importante saber qué características le ha permitido a Enterococcus fecalis adaptarse al medio hospitalario. Y eso es lo que han investigado distintas universidades y centros de seis países, entre ellos el Instituto Ramón y Cajal y la Universidad de La Rioja. Su capacidad de adaptación al medio hospitalario se remonta a más de un siglo, a la época previa a los antibióticos según este estudio internacional en el que ha participado la catedrática Carmen Torres. Se han estudiado 2.000 cepas de Enterococcus fecalis obtenidas durante un periodo de casi 100 años, la más antigua es obtenida en el año 36 en un hospital holandés y hasta el 2018, y comparando los genomas de todas estas cepas se ha podido determinar cómo han evolucionado. De esta manera han obtenido una imagen precisa que les permite tener estrategias para combatir esta bacteria cuando cause infecciones. El grupo de investigación Wangel-Ur trabajamos en la Universidad de La Rioja en resistencia a los antibióticos desde una perspectiva global y esto nos ha permitido disponer de una amplísima colección de cepas de bacterias congeladas a 80 grados bajo cero que nos permite llevar a cabo este tipo de estudios. Una colección de más de 10.000 cepas que pueden recuperar para trabajar con ellas. Gracias por ver el video.